¡Ostras, tú! Me mata, ¿eh? No tengo comida Absurdo, tío, absurdo Vale, da igual, nos revientan ¿Cómo puedo hacer para morir, tío? ¿A clic izquierdo? Vale, vale, estamos al lado Uy, se me lió, se me lió Vale, perfecto, perfecto, aparecemos Estamos al lado ¡Hombre, Merlon, compañero! ¡Qué casualidad que justo me aparezca un esqueleto!